Hola chicos, soy Felipe. Seguimos con esta serie maratónica de 31 de diciembre, ya son las 20-30 horas. Y le estoy grabando varios videos cortitos para cambiar tu vida en año nuevo. Desde dos enfoques. Parte 1, que lo quiero hacer ojalá toda esta noche. Ciclo viejo, lo que dejamos atrás. Y en enero voy a partir con unos videos cortitos. Los primeros días de qué cosas implementar. Primero lo viejo, luego lo nuevo. Así nos aseguramos lograr los objetivos y que no se queden solamente en deseos. Te advierto que hay harta introspección y trabajo personal. Pero lo voy a lograr, porque así va a depender de ti. Lo que está en tu control lo puedes lograr, lo vas a materializar. Si te quedan en rituales, en supersticiones, lo más probable es que no logres nada o logres muy poquito. Ya pues, en este video, bueno en el video anterior te hablé lo importante de hacer un balance del año que se va y del ciclo que estás terminando. Pero tal vez no es, el ciclo tal vez no es solo el último año, el 2023. Por ejemplo, mi ciclo que yo finalizo hoy es mi ciclo del 2020 a 2024. Son cuatro años en que yo pasé unos procesos en los que ahora no voy a andar, porque dejé un video largo sobre eso. Y están todos estos temas ahí, explicados más largo. Yo te recomiendo ver ese video cuando tengas más tiempo. Pues yo sé que ahora estamos apuraditos, así que vamos a ir al punto. Ya te hablé de lo importante de hacer un balance, de la introspección. Te hablé de un concepto poderoso también en el video anterior, de tu viejo yo y tu nuevo yo. O tu viejo tú y hasta ahora y tu nuevo tú. Velo en el video anterior a este. Muy cortito y muy poderoso. Y ahora vamos a hablar de, y va relacionado con el balance y el proceso, sobre fortalecerse a través del dolor. Esto está relacionado con lo que te dije en el video anterior de tu viejo yo. Cuando hagas el balance, te vas a dar cuenta que hay situaciones que te dolieron en este ciclo que dejaste atrás. Ofensas de alguna persona, ausencia de algún familiar, desaires de alguien o algo no correspondido. Tal vez puede ser una amistad, puede ser un amor, puede ser tal vez algo hasta sexual. Anda tú a saber. Pero por lo general hay cosas que nos dolieron. La pérdida de una persona. Hay muchas cosas. Tú sabes qué. Tú sabes qué. Piensa. Qué cosas en este ciclo que quieres dejar atrás que ya termina, te dolieron. Mira, si nos quedamos en el tema de escucharte, porque eso es como el tema que está muy de moda en las terapias. Ya está bien, está bien escuchar para desahogar. Ya. Yo, por ejemplo, ese es un camino que a la gente le sirve la terapia. Ya. Yo no soy mucho de contarle mis cosas extrañas. Honestamente, porque digo, esta persona no me conoce y vamos a perder mil sesiones en que yo contarle de mi vida. Después se va a hacer un experto de mi vida y yo voy a depender de él. Pero en verdad no le va a importar tanto porque es mi vida y no la suya. Yo soy un paciente más. Entonces yo creo en la introspección. Y lo que yo hago en mi terapeuta es un cuaderno y un lápiz y el tiempo. Y de esa forma yo, por ejemplo, escribo cómo me siento y logro el primer objetivo que es desahogarme. Con eso me desahogo. ¿Cómo hablar con un terapeuta? Pero gratis. Pero es mejor. ¿Sabes por qué? Porque después, con el terapeuta después se te olvidó de lo que hablaste. Un año después ya ni te acordáis. Pero después tú, al escribirlo, te queda un registro que tú puedes leer. Y con la distancia que te da el tiempo, tú lo ves con más objetividad. Y cuando lo ves con más objetividad, puedes entender qué fue lo que pasó y en qué fallaste. Te puedes hasta reír de ti mismo, de cómo te tomaste tan en serio algo que no valía la pena. Por ejemplo. Y ahí te das cuenta que creciste. Te das cuenta que maduraste. Te das cuenta que avanzaste y que ya eres un nuevo tú. Por ejemplo. Y ahí ahora viene el otro punto. Ahí es muy importante aprender, o sea, notar ahora. Porque antes notaste tu queja, cómo te sentí ahí. Ese es como un estado de resultado. La situación actual del momento en que lo escribiste. Pero pasados unos días, lo dejáis fraguar ahí. Y resulta que es como cocinar un queque. La cuestión tiene que esperar. La cuestión es que después anotáis qué aprendiste ahora. Con el tiempo, qué sé yo. Anotáis qué aprendiste. Qué conclusiones sacaste. Y yo lo he hecho. Y después lo veo. Y digo, mira cómo estaba en tal tema. Estaba tan triste. Estaba tan caído en ese tema. Y ya como que lo superé. Y ahí te das cuenta. Pucha, que fui tonto. ¿Por qué hice esto así? ¿Por qué hice esto aquí? ¿Por qué seguí esperando? Qué sé yo. ¿Por cómo no me daba cuenta? Por ejemplo. De que quizás estaba pidiéndole pera al olmo. En una determinada situación. Y ahí tú anotáis, por ejemplo. Yo noto los consejos que yo mismo, el yo de ahora, le hubiera dado el yo de hace un año atrás, por ejemplo. ¿Cómo hubiera resuelto esa situación? Porque yo ya tengo la respuesta. Si ya pasé por ahí. Y siempre como que fantaseo de repente con las épocas de dolor y todo. Fantaseo en tomar el delorio, en volver al pasado. Y yo decirle el consejo justo, la palabra oportuna, al yo del pasado, para que tenga la herramienta de salir de ahí. Y siempre pienso que sería bacán eso. Pero después pienso que precisamente si no hubiera transitado por esa emoción de dolor y tristeza, no hubiera llegado a entender lo que hoy entiendo. Y a saber la respuesta. Ahora. ¿Te das cuenta? Entonces por eso de repente el terapeuta te da consejos, pero la solución o el consejo viene de afuera. Pero de esta manera el consejo viene de adentro. Entonces es mucho más sólido y también es mucho más sincero. Por ejemplo, en el tema social o amoroso. Tú aprendiste ciertas cosas, modificas tu actitud y puede que la estés embarrando. Y puede que la situación se esté enfriando con esa persona. Porque tú ahora te fuiste y dijiste ya no más, no quiero estar ahí, me estoy yendo a pérdida. No estoy para el deseo de esta persona. Chau pescado. Listo. Puedes bloquear o no hablarle más, no pescarla más. Y si te hizo, oye salgamos a tomar un café o una cerveza, le decís no, estoy ocupado. Porque estabas ocupado. Estabas ocupado. Y antes también estabas ocupado. Pero como te tenían de aquí agarrado. Tú ibas y estabas tirado todo lo que estabas haciendo. Y esa persona tal vez no lo valoró. Por ejemplo, es un ejemplo que te vamos. Entonces tú ahora aprendiste el amor propio, por ejemplo. A ponerte tú primero. Y no desde el autoío narcisista, sino que en verdad lo aprendiste. Porque lo reflexionaste. Y pasa un año o dos años y te vuelve a encontrar con esa persona. Y te dicen. Y a mí ya me pasó. Oye Felipe. O tú, no sé. Oye que estáis distinto. Estáis como cambiado. Claro. Porque nosotros juntos pasamos por el mismo proceso. Pero yo no lo escondí debajo de la alfombra. Por eso yo cambié. Yo hice introspección. Y ahora soy distinto. Ya no soy así. Tenís que conocerme de nuevo si querés. Pero si te quedaste en el yo del 2022. O del 2020. Ya no me conocí. Conociste al que yo era en esa época. Que en algunas cosas soy igual. En otras soy parecido. Pero en otras sí soy distinto. Y ella, por ejemplo, un consejo. Sí, igual. Porque no hizo la introspección. Y en temas sentimentales, por lo menos, la mujer de repente. La mujer moderna. No todas. Tú quizás unicornio especial. No. Pero muchas no hacen la introspección. En lo amoroso, por ejemplo. Porque la mujer ahora vive como. Tratando al hombre como desechable. Como, ah, yo veo mis opciones. Soy de alto valor. Soy moderna. Y tengo muchas opciones. Gracias al Tinder y al Instagram. Y qué sé yo. Entonces, ese exceso de opciones. Digamos. Le hace ver cada cosa como desechable. Cada cosa como desechable. A cada amor. Por más que haya habido algo. Ahí. Durante meses. Lo veo como algo reemplazable. Que muchas veces no diferencia entre uno y otro. Por ejemplo. Y eso es porque no hace la introspección necesaria. Y por eso están las mismas. Y después se pregunta. Oye, ¿por qué será que he tenido hortas parejas pero nunca duró más de tres meses? Por ejemplo. ¿Por qué no hizo la introspección? Y por eso siempre le tocan personas iguales. Porque no hizo la introspección. Entonces, cuando uno hace la introspección y se mejora, luego te llegan personas distintas. Con historias diferentes. Y con nuevos retos. Nuevas lecciones que aprender. Pero en el fondo estamos hablando de una situación de dolor. ¿Verdad? Ese dolor. Úsalo. No te quedes en. Ay, me duele. Me quejo y qué sé yo. No te quedes en la queja. Úsalo. Para fortalecerte. Para hacerte más fuerte. Más independiente. Y transfórmate. El dolor. Así como otros sentimientos como el amor, el odio, qué sé yo. Pero hablemos del amor. Es una energía. Y la energía no se puede destruir. Se puede transformar. Y el dolor es una energía. Transítalo. Vívelo. En Año Nuevo especialmente. Insisto. Más en las mujeres por el tema de la autoayuda que está de moda que ellas consumen. A veces pasa algo triste. Como termina una relación en Año Nuevo. Y la mujer. No transita el dolor. No hace la introspección. Necesaria. Y viene esta energía de Año Nuevo. De nuevos cambios. Nuevos comienzos. Y llega y manda toda la cresta. Y después, como en febrero, se da cuenta que la embarró. Que decidió mal. Pero ahí me estoy adelantando a otro video. No te lo pierdas. No te lo pierdas el siguiente video. Creo que ya te quedó claro. El tema del dolor. Fortalécete a través del dolor. Úsalo. Por ejemplo, si alguien te trató mal. Si alguien te subestimó. Si alguien no te tomó en serio. Ponte a hacer deporte. Ponte a hacer flexiones. Anda a correr. Estudia. Gana más plata. Mejórate. Y no sé cómo cresta. Pero después. Se enteran y vienen solas. O solos. Y eso pasa. Así que usa ese dolor. Fortalécete. Crece en el dolor. No te quedes pegado en él. Crece. Transítalo. Rómpelo. Fortalece. Fortalece tu carácter. El diamante antes de ser diamante. Dicen. Que era un carbón. Que tuvo que pasar por una alta presión. Y se convirtió en un diamante. Y hay más ejemplos en la naturaleza. Pero justo ahora no me acuerdo de ninguno. Porque estoy muy cansado. Así que no te pierdas el siguiente video. Que voy a hablar sobre las viejas creencias. Va a quedar cortito. Porque está muy relacionado con esto. Nos vemos allá. Chao. Chao.